Se realizaron en Ciudad Universitaria las primeras jornadas latinoamericanas sobre filosofía, educación e infancia. Una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer en estas jornadas es poder abordarlos no solamente desde el campo disciplinario, desde el campo académico, sino también poder trabajarlo desde otros lugares, desde otros saberes, y por eso también hemos invitado organizaciones sociales que están trabajando la cuestión de la infancia.